¿Ya conoces todo lo que puedes adquirir en Esmas Compras? Hay más de medio millón de artículos que puedes comprar de la manera más fácil y segura. DVDs, CDs, videojuegos, productos exclusivos, electrónica, cómputo, música MP3 y la librería más grande de México con libros nacionales e importados. Aprovecha tus compras en 12 pagos fijos con tarjetas participantes.